La parte divertida es la que toca hoy, que es ir a Home Depot y a tiendas de decoración. Os voy a enseñar lo que hemos comprado. Mirad, esta es la zona de jardín. Seguimos de recorrido, ahora estamos llegando a Walmart. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo de la terraza. Como ya sabéis, hace un par de meses empecé la terraza. Fuimos a Ikea, compramos todos los muebles, algunos de segunda mano, os enseñé todo. Y luego montamos todos esos muebles y organizamos todos esos muebles en la terraza. Y cuando terminé de organizarlo, os dije que no me acababa de convencer, pero que teníamos visita en casa y que ya lo organizaría en otro momento. Y la verdad de la vida es que ese momento nunca llegó porque no estaba nada motivado con ese proyecto. Era como, no me acababa de gustar la disposición, parecía una tienda de muebles, había demasiadas cosas. No me quería deshacer de nada porque le tenía cariño a las sillas rosas. Y bueno, un tropez. Total, que la semana pasada me estaba pintando la uña ahí en la terraza y dije que tengo que darle vueltas, tengo que venir con un plan y organizar esto porque tampoco nos gusta como está así. Dando de tiempo y pensando y estando ahí, se me ocurrió una cosa. No me aguanté lo que envié toda esa misma tarde, pero mi idea es volver a ponerlo como estaba antes para que vosotros veáis como toda la transición. Y luego la parte divertida es la que toca hoy, que es ir a Jondipo y a tiendas de decoración a por planta, a por macetero, a por las cosas que vamos a poner para decorar. Hay que colgar la lucecita. Tengo muchas ganas de que esté terminado y también de compartirlo con vosotros. Así que espero que os guste este vídeo. Me deis un super like, os suscribáis al canal y os queréis saberlo. Y nada más, lo que habéis visto antes es nosotros desayunando en Malibú, que hemos ido a desayunar con unos amigos hoy es domingo. Y ya está, hemos cogido fuerza y ahora nos vamos a poner con eso, al lío. Ya estamos aquí, mirad la cantidad de plantitas que hay aquí afuera. Antes de entrar en Jondipo vamos a ver lo que tiene la parte de fuera, que tiene muchísimas plantas. Mirad, aquí tienen estos olivitos, pero el que más nos gusta es este alto, precioso. Incluso demasiado alto porque dentro de casa no nos cogería, pero nos parece súper mono. Tienen un montón de arbolitos altos, mirad al lado de Pau, son bastante más altos. Luego tienen estos como con flores, que te llevan como a mitad del cuerpo. Vamos a entrar por aquí, que vamos a la zona de planta directamente. Estas naranjas me parecen súper bonitas, me gustan mucho, sí. Y estas valen 5,98. Y esta va a ser mi idea, o sea, realmente la bonita es esta, que es el bambú, este gordo, gordo. Pero no me había gastado 80 dólares. Para eso directamente pintaría la pared del color que me gusta. O sea, quiero dejarlo como mucho más económico, entonces me voy a llevar este bambú de aquí, que es más finito que ese gordo. Este solamente cuesta 25 dólares, pero trae 5 metros, que a mí me da de sobra para llenar esa pared. Y así lo hace como mi problema, o sea, mi problema, que no es un problema. Pero lo que a mí me pasaba con la terraza es que los mores son grises y blancos, el suelo es gris de cemento y la pared está pintada de gris. Entonces lo veía como muy frío. Y pienso que añadiendo esto lo va a poner como más cálido. Este cuesta 26, lo tenemos en versión larga y en versión más corta. Vamos a coger la versión larga. También necesitamos comprar tierra para las plantas y hay 500 millones de tipos. No, yo creo que está bien porque al fin y al cabo siempre compramos saquitos pequeños. Y luego ya, venga, pues esta. Cambio de planea, ahora le gusta esta. Así que esta vamos a coger. Ahí dice, crecimiento milagroso. Esta es la buena. Mirad que monaditas los cactus y estas, tipo como en el desierto. Estas cuestan, esta cuesta 50 dólares. El cactus, otros 50. Estas 25. Aquellas también son bonitas. Cuando preguntáis por qué llevamos a todos lados allí, es por esto. Porque es que se porta tal que así. Es un auténtico bebé. ¿Tú? Sí, ¿tú? No, no, no. No, no, no. Ok, porque el segundo tenía uno. Entonces, yo... Sí, vamos a... Estamos en la zona de los sprays y mirad, hemos cogido este, que tiene como pizquitas, lo veis. Imita como a la piedra. Y ahora os contaré mi idea con esto. Hemos cogido también este, que es muy mono, pero bueno, vamos a probar con uno y ya veremos lo que hacemos. Luego os enseño. Ya estamos de nuevo en el coche, ahí llevamos todas las cosas y vamos de camino a otro hondipo que está más o menos cerca de casa para ver si hay plantas de estas que cuelgan porque tenemos una idea con esa y no sabemos, pues eso, en el hondipo en el que hemos estado no había. Mira, esta es la zona de jardín, aquí tienen un montón de tiestos, yo me he enamorado de la mesita esta, me parece preciosa, es así como si fuera de piedra, pero en realidad no lo es. Y luego aquí tienen un montón, este me ha parecido muy mono por si tienes como un mini jardín para poner tus cosas, o este, por aquí hay más cosas, os voy enseñando. Estos son de plástico, aquí hay más tiestos, este es bonito así en alto. Este tiesto me parece súper bonito con la boca, pero es de los carros, cuesta 50, no me compensa como pagar eso. Luego están estos así en alto, que están bastante bien de precio, pero cuestan 20 y algo, 30, pero te suben la planta un montón. Aquí tienen todos los figurines estos para decorar, aquí hay más plantas de plástico, y aquí hay plantas de plástico, pero también hay tiestos. Estos me han parecido muy monos, son de plástico, pero imitan como a la tierra también, o sí, como a la piedra. Este es el que os he enseñado antes, que levantaba la planta, que hemos visto antes mucho, y aquí hay más tiestos chiquitines. Mira, esta estantería también quemonada, hay muchísimos cojines de estos de exterior, y mirad aquí que súper sombrilla. Mira el precio que tiene, porque yo queríamos una para afuera, es bonita. Seguimos de recorrido, ahora estamos llegando a Walmart, porque vamos a ver lo que tienen ahí de plantas. Le queremos comprar margaritas, no hemos encontrado ninguno de los hondipos, y también queremos comprar... Y de aquí creemos que vamos a ir a la ISO, a por los tiestos, que los vamos a comprar allí, unos chiquitines que cuestan unos 50, súper baratos, de plástico y todo, como los vamos a pintar. Mira, tienen todos estos tiestos por unos 50 cada uno, vamos a coger estos dos. También vamos a coger esto, que también vale, o sea, básicamente todo en esta tienda vale unos 50. Acabamos de llegar a casa, me voy a sentar aquí, a ver cómo me pongo para que me vea ahí. Os voy a enseñar lo que hemos comprado, hemos cogido estas dos plantitas, que creo que os las he enseñado mientras las cogíamos en hondipo, han costado 1,98 cada una. Y la idea es meterlas en unos tiestos que ahora os voy a enseñar. También hemos cogido esta preciosidad, esta no la hemos cogido hoy, la teníamos ya, que la compré el día del cumpleaños de mi personita especial. Y bueno, no sé si se está pudriendo un poco, no tengo yo mucha idea de plantas, pero bueno, me parecía preciosa y cogimos eso. Luego, esto ya lo teníamos en el jardín, lo que pasa es que lo he metido antes. Estos tiestos son de Target. Esta plantita también es nueva, que justo la hemos sacado para ver si encajaba aquí, me parece súper bonita con los... ¿Cómo se llama esto? Esta vez cogí el otro día estas dos cestitas, con la idea de hacer unas lámparas y... en plan, como poner dos lamparitas así y pegarles una luz de estas falsas que le das con un mando y llevan pilas. Y luego pensé que estaban como un poco huecas, entonces dije, bueno, pues una y para que no se vea el huevo que hay entre las dos, le pongo la cuerda esta. Me parece súper mona, pero ahora no sé si voy a hacer lámpara o si voy a usarla como tiesto tipo macetero. He cogido esta regadera, que bueno, tiene el precio de plástico blanca normal para tenerlas fuera. En esa misma tienda hemos cogido lo que hay aquí, que es esto para la tierra, porque al final, pues eso es práctico y unos 50. Esto para las plantas de dentro, para echarle en la hoja agua. Y la idea es con esta rellenar esto, mirad qué mono. Y colgarlos en el jardín, me parecen súper monas. Hace un tiempo yo cogí estos dos cojines que me parecen súper monos, no son rosas del todo, son como un poco oral, a ver si así con la luz lo veis mejor. Son de exterior y estaban súper baratos, eran 16 dólares los dos y normalmente eso, son 16, 20, 20 algo cada cojín. Y dije, mira, tomar por saco, es el típico cojín que no es relleno y luego la funda, sino que es todo junto. Y dije, ahí que le llueva, le caiga, la que tenga que caerle, me da igual. La mimbre esta para rodear la pared y tierra. Se me olvidaba el olivito, súper mono, me parece precioso y va a ir seguramente por aquí. Estoy terminando de editar este vídeo y me he dado cuenta que nunca llegué a cerrarlo. Ese día nos pusimos a hacer otras cosas en el jardín, que ya veréis en los próximos vídeos, pero también me quedé sin batería, entonces como que dejé de grabar. Y bueno, la verdad es que no he vuelto a ponerme con la terraza porque ahora mismo están pasando un montón de cosas y estoy súper, súper, súper ocupada, pero espero que el próximo vídeo de la terraza sea ya por fin 100% terminarla. Ya tenemos todo, ya más o menos está todo dispuesto, pero sí que no os lo quiero enseñar ya hecho, sino que os quiero enseñar pues cómo lo vamos poniendo todo, como hago siempre, como que veáis todo el proceso, que para mí también es como la parte divertida del cambio de cada una de las habitaciones de la casa. Me habéis preguntado también si voy a hacer house tour y sí que planeo hacer house tour, lo que no sé bien cuándo porque yo creo que la casa y todo ya está todo terminado, pero tengo que encontrar un momento para grabarlo. Así que bueno, estáis suscritos y atentos al canal porque todos esos vídeos vendrán, el de la terraza, el house tour y un montón más. Estamos planeando una cosa muy guay para las próximas semanas, así que eso, suscribíos al canal. No olvidéis de darme un super like en este vídeo si os ha gustado, de compartir mi canal con otras personas y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.